Sí, porque es muy común que pase que no dejes terminar la idea de la otra persona y ya la estás interrumpiendo y a veces se pierde un hilo que puede ir a otro. No, ¿sabes qué pasa? Pero si sabes que... Cuérdame, güey. Apenas estoy de a mí iba con... Como Capulina en el Camino de los Espantos. Apenas voy con la china, güey. En un tema, me emparejo. Y estaba llegando y estaba el señor y estaban platicando muy a gusto y luego de repente está el señor. No, sí, lo que pasa. No, sí que... ¡A la madre! Y los hijos de tu pinche madre, güey. Y yo me acordé de eso. Me aguanté la risa como no tienes idea. Porque si me hubieran dicho tiene un tic nervioso, pues no me río. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Esto es Pardeses. Y compare. Arturo Monoco, compare, es el mejor compare que tengo el día de hoy. Compadre, sí, porque... Tienes puros comadres, güey. Tengo mi comadre, que ahorita la vamos a presentar. Claro, claro. Pero primero... Comparito, ¿cómo estás? Bien, compadre. ¿Qué dice el hombre? Como dices tú, lo dejé inclimado porque está 25 grados, ensabanado, ya comido, pelléndose... Y tenemos una invitada. O sea, por favor, preséntela, comparito. Claro que sí, una invitada de lujo. Ella es una de esas bellezas despampalantes de nivel internacional. Sí, señor. Talentosa, carismática, y sobre todo... Simpática. Nueva mamá. Así es. Bien importante. Las hormonas al 100, pero bien sonriente. Comparito. Eso sí. Aquí está... ¡Paola, la China! Algo quieren los dos. Sí, pero no se puede decir aquí ahorita. No, no, es que queríamos unas tostadas, pero no se puede. No se puede porque está en la producción... Oye, yo sí traigo un antojo de tostadas. De veras, ahorita... ¿Qué voy a hacer papá, güey? De veras. Sí. ¿Estás embarazado? No, pues es cagado. Es cagado. Es cagado. Está guada, está guada. Selena, con el respeto que mereces tú y Clemente, qué bien te sentó él en la maternidad. De veras. Te ves muy guapa, te ves muy, muy bien. Muchas gracias. La hace... Cuando estuvimos en la mesa, yo hice una mala broma de que me veo bien gorda aquí en la mesa y dije, ¿dónde no? Y me dijo, ¿dónde no? Me contó. ¿Dónde no? Pero era por seguir la madreada, pero realmente siempre yo te he dicho, eres guapísima por dentro y por fuera. Muchas gracias, amigo. ¿Cómo estás? Tienes así como que un hígado bien bonito, cuando dices por dentro me imagino que... No, me tienes un hígado con tan hermosos tus pulmones. Tu páncreas y jala. Tu páncreas y jala. Échamelo, échamelo. Soy la cagada, compadre. Soy la cagada. Así es, vamos. Así es, hacemos. Semos, sí, hacemos. ¿Cómo estás, China? Muy bien, muy bien. Bien contento de que me hayan invitado, muchachos. No, China, la verdad es que siempre estabas así en la lista, pero no, ¿cómo le decimos? Es mentirasa. Es mentirasa. Es la neta. Sí. A ver, yo te sigo... Yo soy bien chida, ¿cuándo les he dicho que no ha dado algo? Yo te sigo en Instagram y yo te veía con las ojeras, porque Clemente... Paolo. Paolo. ¿Es Paolo Clemente? Es Paolo Clemente. Paolo Clemente, yo entiendo, tengo dos hijos, a los tres meses es una joda para la mamá. Sí, la neta sí. Entonces, aparte, yo entiendo que la mujer es vanidosa, entonces decir, oye, a lo mejor tranquilitos ya más, a lo mejor la ojera no va a querer, pero ahorita que estás así radiante, estás súper invitada. Oye, qué chido, ya cuando dices... No, ya duerme seguido, ya es como que escucharlo, también uno como papá, de que es cierto, porque también uno se levanta así a este... Sí, qué horrible. Ayudarle a la mamá porque... Qué horrible. Le comentaba aquí a mi compañero Checo que tenemos el tema de los dientes ahorita, ay, pobrecito, o sea... Ajá, está un poco pesadito y se pone medio fastidiosona. Necio. Sí, pobrecito. Se pone necio como tu señor. Se me pone necio el chiquito de repente. ¿Cómo? Yo digo que se me pone necio el chiquito de repente, pero... ¿Cómo? Tratamos ahí de apaciguarlo, de apaciguarlo. Ah, ya pasó, pasó el albur, ya no. Ya hay pedos. Sí, ya. Es que yo le decía así que yo tengo dos, aparte, pues hay una onda... Qué bueno, compadre. En este video de ontología tengo dos, ¿ah? Yo tengo tres. Ah, ok. Pero una de quince años. Ay, tengo dos y una de quince. Ay, un perro. Qué envidia. Precio, mía. Oye, este... Y sí le comentaba a la china que ahorita los niños, según ya hay que darles frutas, o sea, todo frío... Yo, ¿los fines de semana, güey? ¿Yo me voy con ellas? Con la... No, no, fruta. Ah, perdón. Fruta, fruta, fruta. Hay que darles fruta para que, este... Le rasquen las encías. Como aquí. Ah, es que yo sí me voy con una señora de ochenta y tres años. Le digo, quítate la dentadora para rasgarle las encías. No, güey. Ochenta y tres años, güey. Sí. Y sí, sí, sí está bien. No, pero, pues, este... Hace la chamba. Es lo que se completa. Sí, es para lo que hay. Es para lo que hay. Oye, fíjate que yo tenía... Así con este cuerpo que me ves, yo hacía yoga antes, ¿no? Yoga fire o yoga flame. Yoga bonito. Eso. Bien. Pajadillo ese balado. Oye, y mi maestra de yoga, o mi entrenadora, como sea, era una... ¿De los caballos de los soviacos? No, 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 no. Era una dama, yo creo que ya arriba de los setenta y tantos años. Una flexibilidad. Está cabrón, güey. O sea, muy delgada. Ya se veía la cara arrugada sin la gravedad de los presentes. Uy, oye, el agua del Giliberto. Pero sí, muy flexible. O sea, sí, sí, muy, este... Todavía, con todo respeto... Hacia Split acá, chico. Sí, güey. No mames. Split y, por ejemplo, la del perro, que hay una posición del perro. No, no, hay una posición que se llama del perro. Misionero. Pero había una... Chiquito precipicio. Hay una que ella hacía Split. La bolsa con moscas. Ah, no, sí. Eso, 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 eso. Hacía Split y luego se despegaba de... Ya no, no, ya no. Se trae la moneda. No, ya no, ya. Ya no. Setenta y cinco años, ¿tú crees? Bueno. Ya no. Pero hacía Split hacia adelante y luego la frente con su rodilla. Ay, jala madre, güey. Ah, cabrona. Saludos para la maestra, que no me acuerdo cómo se llama. A mí ya me dolieron los huesos nomás de... Ah, los huesos. Los huesos, sí. También, duelen un chingo. Pues también, sí, porque si haces un Split, pues es lo primero que choca, ¿no? Sí, claro, imagínate. Y luego a una edad de ahí como nosotros que parece como que hay gotera. Oye, tengo... No me acuerdo si me dijo un amigo o lo soñé, güey. ¿A tu amigo lo soñó? No, no. Si viene enamorado. Ahí va, ahí va. Soñé que este idiota decía que le preocupa mucho cuando hace del baño que hace caca, bajarle al baño porque tiene los dos tan colgados que el baño es de soplete o de... Como los del avión y la... Hace cuenta, güey. Así. Creo que lo dijo Rogelio Ramos. Ah, ok. Saludos. No, pues ya. Sí, ya. ¿Ya qué? Imagínatelo, imagínatelo. No, me imagino que... ¿Qué te imaginas? En un maratón corriendo con los chorecillos. Me imagino que no se puede sentar en las bancas del parque. No. No, ya no. A Rogelio le dicen la gallina, ¿no? ¿Por qué? Se sienten sus huevos. Saludos a maestro Rogelio Ramos. Medrano, mejor conocido como el Divo, el Divo de Torreando. Divo de Torreando. Chinita, ¿cómo se sienta? 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 No, muy bien. Bien, aquí pasando rato con ustedes. Yo tengo entendido que te... A ver, estoy bien. ¿Te retiraste con el embarazo? ¿Solamente guardaste los 40 días antes y después? ¿O cómo estuvo este como... Esta interrupción de tu carrera? ¿De lo de los medios? Sí. Sí. Eh, pues prácticamente... Se va a escuchar gacho, pero le di hasta que pude. Ajá. O sea, duré todavía... Yo creo que nada más fueron los últimos dos o tres meses que decidí ya así como que descansar de tele y de medios. También hablé con Franco y le dije, ¿sabes qué? Esta sí, así, así. No quiero dejar de trabajar. Y también me dio chance de darle hasta que dije, ya, o sea, ahora sí ya no puedo. Fueron nada más como tres meses antes y luego la cuarentena y después de cuarentena empecé a trabajar otra vez normalmente en lo de los eventos que tengo de la cantada y pues yo creo que un mes y medio después de que nació el bebé de que regresé otra vez a trabajar con Franco. Ok. ¿Y cuál fue el como el decir ya? O sea, ¿qué fue lo que sentiste que dijiste ya le tengo que parar? El cansancio. Ajá. Era mucho agotamiento ya y el cargar con la panza y... Ay, sí está. Sí, sí está. ¿Cargar con la panza? No, el cargar. Cargar. Perdón, perdón. También, ya hay un momento en el que ya no te pueden limpiar, hermana, déjame te platico. Qué horrible, mucha gente cree que es bien sencillo de que te estás embarazada y todo en bonito y todo es amor y paz y no, hay muchos problemas ahí. Complicado, o sea, te hacen los bracitos como de T-Rex que ya no alcanzas esa... Ni por atrás, ni por atrás. ¿Qué fue lo último que estabas haciendo en televisión? Eh, estaba en Televisa, en el programa de Queremos Más. Ajá. Ahí andábamos. Antes de eso, ¿qué estabas haciendo? Porque estuviste en todos, estabas en todos los canales, ¿no? Prácticamente, te faltó estar con el mismo del canal 28 nada más. Ya rodé por todas. Que hizo casting, de hecho, ¿no? Pero si a él le olían las manos y no podía comunicarse. Pero no, si eres muy fiel de Televisa, ¿os he estado en varios canales? No, estuve, empecé en Multimedios y luego duré tres años y de ahí nos pasamos a Televisa. ¿Y en Multimedios con quién estuviste? Uy, empecé primero en un programa que se llamaba Ya son las 4 y luego nos pasaron a este... ¿Tocó a Des Tardes o a ti no tocó? No, me tocó PGB. PGB, sí. Me tocó PGB y me invitaban a cantar a los raperos, a hacerle los coros y luego anduve también con... Con Mario Besares. Anduvimos ahí... ¿Te viste con Mario? ¿Antes de Brenda o...? No, 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 no. No, con Brenda. Ah, con Brenda. Sí, al mismo tiempo. O sea, Brenda lo iba a visitar de allá. Sí, nos lo tornamos, era la casa chica. No, no es cierto, no es cierto. Es mi respeto para la señora Brenda Le Mans. No, aparte, si hubiera sido así... Padre Mario, bueno. O sea, Mario es del 99, ¿no? 2000, cuando le pasó el detallito. Ah, no recuerdo exactamente el año, pero sí, fue el 90. 2000, el 2000 creo que ya enero 2000 sale. Tú naciste en ese año, ¿o qué no naciste? Yo soy del 94. Sí, no, pues no. Pero no, 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 padrino Mario, eso es todo malo. Tipazo, tipazo. Saludos a Mario y a Brenda, que son grandes, grandes tipos. Personas. Personas. Personidades de ahí del medio. Sí. O que estuviste en PGB. Y luego me pasé acá. Telediario, cambios. Sí, con la arquitectura. Sí, con la arquitectura. ¿Puedes descansar? Sí, hombre. ¿Estuviste en Acábatelo? Estuve, es que había un grupo atrás que era el que amenizaba, cuando entraban de cortes y salían de cortes y poníamos música para bailar. No, hombre, es que les decía, que es el culero, nada más, está en cargo. Ah, no, ese es amenazado. Ah, bueno, perdón. Es que esa vez que se me fue, se me fue, se me fue. Entonces, entonces me quedé, amenizaba, este, es que quiero ubicarla, yo la ubico ya de con Burgos. Ok. En Queremos Más o está con Madre, no sé qué madre le pusieron al programa. Mira, de hecho, esa fue la primera vez que entré al, al programa. Ya. Y es curioso, yo la ubico más en Multimedios, pero no me acordaba de qué programa. O sea, es que pues es que ando, si tanto viste todo. Pero oye, en Acábatelo no estabas como, como mecerita. Como Talento, tal cual, pero me hablaban mucho de producción, oye, ven a cantar aquí, ven a cantar allá. Me hablaban para cantar. Porque también estuve en un reality que se llamaba Voz y Lentejuela. Y estuve en otro reality que era algo de las máscaras, no me acuerdo, pero traíamos máscaras de luchadoras todas. Como si fue, como las de Emma Huevo. Sí, sí. Bueno, pero la de nosotros era como una mariposa así de colores tipo de luchadoras. Y también era un reality de canto. Estuve rolando ahí por, pero con el que más duré fue con el señor Chavano. Ya, ¿en qué, el programa cuál, en el qué show? Es show. Es show. Por lunes, martes. Pero es que aparte yo creo que, yo según yo, no conozco a las muchachas, pero les acaso, mucha ventaja porque, aparte del físico, tú cantas, ¿no? Sí, pues es, es un doncillo ahí que se me dio. Entonces, pues ahí, es un paro como. ¿Cuál es la canción, los eventos que más te gustan? Ya te había preguntado esto, pero ¿qué es la, cuál es la que más te gusta cantar? Ah, y me gusta mucho la de, hay una canción que se llama ¿Quién eres tú? de Yuri. Sí, cómo no. Esa. ¿Cómo no? Yo creo que ese es mi favorito. ¿Quién eres tú para decir que está bien o mal? Ah, no, pero ¿dónde será función? Así canta Yuri ahorita. En la mañana, güey. En la mañana recién levantada, güey. Es ella más que yo. ¡Hola! Saluda, pinche. Y esa canción yo la escuché, creo que es una, la versión gringa, mi compadre debe saber. No, ¿no sabes quién canta esa canción? No, ahorita no, no ubico la canción esta de Yuri. ¿Quién eres tú que llora en silencio? ¿Quién eres tú que roba mis besos? Cansado de amar, cansado de tanta espera, de un poco de paz, en guerra de a... ¡Ay, no! ¡Ah, chico! ¿A poco así se avienta el grito de Yuri? Así va la rola. ¡Ay, no! ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? Es que era remix. Ah, ok, con razón. Era de los idis piratas, ¿verdad? Con intro mix. Ah, huevo, a huevo. Este... Sí, yo creo que ese es mi favorito. Mira, fíjate, ¿estoy entre esa o la del espejo? ¿La has escuchado, la del espejo? No, no. Que hoy, que no quieres saber más de mí. Hoy, que me toca perder. Voy a engañarme a mí misma y gritar al espejo que ya te olvidé. Y si los años me dan la razón, Tú, al final, ya verás. En este espejo ya roto y marcado los años que no volverán. Su video ha sido silenciado por Sony. Bravo, bravo. Oye, ¿cuál es la canción más difícil? Eh, ¿sabes qué? Nunca he podido cantar una canción de Whitney Houston que se llama... Ay, ¿cómo se llama esta canción? ¿De guardaespaldas? No, la otra. Otra que es muy famosa de ella. Siempre he querido cantar... I have nothing. Esa, I have nothing. Uf, siempre he sido mi coco. Siempre he querido que me salga y nunca me ha salido. Y es en el... Claro que la estoy cantando en un tono mucho. Muy bajo. Stay in my own. Eso. Oh, eh, eh. Esa es Amanda. Mi reyero monstruo. Ah, perdón. Esa es Amanda es Miguel. Ah, ya, ya, perdón. Pero va por ahí, va por ahí. Sí. ¿Cómo canta Amanda? Esto también es muy bueno. ¿Amandititita cómo canta? Metro. 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 ¿Qué es eso? Amandititita. De Amanda Amandititita. Muy extremista tú. Sí, sí. Sí, la comparación. No, pero a los dos canta, ¿no? Pues sí. Bueno. Sí. Saludos para Amanda y Amandititita. Sí, sí canta. Cómo no. Ella es hija de quién, güey? Rodrigo, si mal no estoy. Creo que de Rodrigo González. Decían, decían. ¿Del de Molotón? No. No sé, la verdad. Apenas buscarle. Porque yo, mal, hay algo que escuché con que dijeron que era de... Pero, puedo estar mal, puedo estar equivocado. Andaba Grifo cuando... Cuando te dijeron. No, al gran Grifo el señor que dijo eso, güey. No, yo la verdad, no. No le hago ni lo volveré a hacer otra vez. Otras 15 veces, ¿no? No, no. ¿Sí es de Rodrigo González? Sí. Entonces, ¿en qué año nació Amanda y Amandititita? Porque Rodrigo murió en el 85. El temblor. Ya es grande, ¿no? Ya tiene esos treinta y tantos cuando sacó la canción. Pues, 85 ya va para 39 que falleció el don. Ajá. Pues, yo creo que debe tener... Mínimo, lo más joven que puede, un año. Ponle 38, 39 que tenga este... 44. ¿A Amanda y Amandititita tiene 44? Sí. ¿Ok? No, pues, sí ya estaba. ¿Es ochentera? Sí, es ochentera total. Y no parece porque, pues, o sea... Porque está muy Amandititita. Sí, 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 pero su cara también así como de huarquilla. No, pero sí se ve, su cara ya, se ve ya... Bueno, ahorita ya, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, pues, no, no, tan cañón. ¿Tú también tienes cara de chavita, no? Pues, este año cumplo 30, señores. Todavía estás en la puberta, hombre. Pero no me digas que me veo de menos. O sea, si me dices que tienes 26, 27, ¿sí te creo? Sí. Yo, la verdad, o sea, vas a cumplir 30, yo te veo de 28 y 11 meses. Bueno. Oye, digo, ahorita ya demostraste tu calidad vocal como tal. ¿Se te hace padre, en un grupo versátil, cantar estas rolotas y luego de repente que te pongan, este... Una pinche rola... La ventanita. Por ejemplo. ¿Y sabes cuál es mi canción? ¿Cuál te cagas? Sí, sí, la de... Voy a cantar suavecita. No. Suavecita. Y le dije, te pide que le hagas... Sí, aparte quiere que... Para que tengas así el... Sí. El vibrato. Sí, eso me hace como que me tuerque el ojo así de un lado. ¿Así que te da un ataque? Sí, así de que... Yo creo que para... Entonces, para ti sería... O para muchas mujeres yo creo que es esa, ¿no? Suavecito. ¿Y qué otra sería? Así que digas... Que sepas tú por qué. En el ámbito de la música, yo creo que para la mayoría de los músicos, la más ojete que te piden de cantar es La Planta, güey. Ah, ¿en La Onda Rockera? Sí. Sí. ¿Pero por qué? ¿Por choteada o qué? Por choteadísima, güey. Pero lamentablemente... La raza la disfruta un chorro. Es la que prende más, güey. Sí. Yo odio esa canción. Desértica, ¿no? Sí. Pero una vez me acuerdo que era en un... Estaba cantando, uh, en El Coco Loco. Sí, sí. Y era el regreso a clases y la chingada y regresaban todos los estudiantes y la madre. Estábamos todo que tengo que... Con madre, ya deshaciéndonos pinche raza así, güey. Y luego... La planta. La planta. Chinga su madre. Y es más, hubiera el güey que la pidió. Vámonos. Ahora va a cantarla tú. Y se prendió, güey. Bien cabrón, güey. Bien cabrón. Y es fecha que yo creo que la pones en donde sea. Sí. Y es himno. Con todo esto que me merecen a mí, la canción que más me caga, incluso escuchar, es la de pipí, no sé, como que el taxi, no sé qué. Ah, el viejo del sombrerón. ¿Cómo va? El viejo del sombrerón. Con el pipí, con el pipí. Con el... Me toca el pito, pipí, pipí. Me tiene bañado. Pero es también de las básicas, güey. Sí, sí, pero... Pero sí, se me hace que vas al salón internacional y la tocan y la canta. Sí, de veces que están bailando una ñora así que... Eh, güey, trae jugo de limón. No, 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 no. ¿Sabes salsa botanera, güey? Ya sacó la botanera. Agua. Agua. ¿Qué error? A protección civil. A protección civil. Oye, ¿cuál ha sido la canción que más has batallado para, para sacar? ¿Qué dices tú? Ah, chingas, no, no. No la había escuchado, pero... Todos los que son en inglés, yo batallo con el inglés como no tienes una idea. Yo creo que es mi coco y siempre me piden, para ya es que para la cena o... Sí, claro. O los vals últimamente, quieren que... Ah, en inglés. Es, ay, güey, yo creo que todo lo que es inglés sí me... Por la pronunciación, por la métrica, por la... Por la pronunciación, porque a veces también tú la estás leyendo de alguna manera, ¿no? Sí. Por decir, hay una canción de Bruno Mars que se llama Grenade, Granada. Y el... ¡Grenada! ¿Cómo no? Claro, claro. Y este güey canta... ¡Grenade for ya! Que es for you. Es for you. Ok. Y dices, güey, chingado. Y a veces estás cantando y tú lo quieres pronunciar, pues, como se supone que va, porque, pues, es el inglés que a uno le enseñan en la escuela. Ajá. Y no te da la... No te da el tiempo de pronunciar la métrica, como tú dices, o no te da... Y luego que dice... Los tiempos y... Y le dicen casi, y luego lo dicen antes de casi... Y a la madre... Entonces ya las últimas veces que me encargaban algo en inglés, la escuchaba y la anotaba. La anotaba. A como lo escuchaba. Sí, sí, pues eso tiene que ser. A como lo escuchaba y como... A como Dios me daba licencia y así es como la canta. Es que siento yo que... Perdón. Es que una vez me acordé... Me acordé de esa es una técnica muy buena porque estaba viendo un programa hace un buen tiempo de TV Azteca, México, y salió Erasmo Catarino. Compares a los míos, Erasmo Catarino. Vestido de Axl Rose. Ok. Cantando Switch All O Mine. Y le estaban poniendo la letra como se escuchaba. Ay, qué cabrón. Para cantarla. Y por eso es un... Al principio es un buen truco. Sí. Sí, ya nada más en español lo que hago es que veo qué es lo que significa. Ajá. Para no verme tan pendeja. Entonces ya te cuenta que la... Sí, la siente, la haces tuya. Sí, la demanda es lo que supone que estás haciendo. In front. O sea, y tú... In front. Sí. In front. Y te vas aquí. Hola, es que de front. Un pendejo. Es que creo que es lo que... Sabes que yo creo que el grupo versátil, a lo mejor lo que uno como público agradece es que te escuches igual que el cantante. Entonces, pues tienes más de que imitar, ¿no? Sí. Muchas veces. Muchas veces es más viable porque, por decir, cuando estaba en multimedia, había veces que nos hacían como grabaciones para el reality en el que estaba. Y me decían, es que no cantes, porque yo hacía mucho eso, cantar con... Si yo escuchaba una canción de Yuridia, cantaba la voz. ¿La cantabas como ella? Como ella es. Sí. Y me decían, no, es que cántala con tu voz. Y batallé mucho para empezar a cantar con mi voz. Ajá. Y luego ya después en la banda versátil, es que trata de darle el tono que es. Y yo es que, ¿cómo? O sea, el tono se lo estoy... Se lo estoy dando a la canción. Me decían, no, o sea, como que... Sí, canta la cintura de la voz. Sí, porque si no la gente, pues como que esta chava no canta tan chido. Pues no, porque están acostumbrados a escuchar la canción. Claro, es que ese es el pedo, güey. Al artista y ya no disfrutan la voz del cantante. Es que ese es el pedo, porque la gente, sí, como bien lo dices, uno que cantó en bares y la chinga, pues quieren escuchar lo más parecido. Claro. Y dicen, ah, un güey está imitando a alguien. Ah, ese güey canta con madre. Sí, sí, sí. Y cantas con tu voz y dicen, no, así no va la rola. O sea, hasta te ponen, así no va, güey, así no va. Sabes que yo lo vi con Miriam Montemayor en un real, bueno, en un reportaje que hacen desde la academia, que su entrada estuvieron como dudando, porque la chava canta con madre, pero todas las canciones se está imitando a alguien. Y batallaron los... O sea, dijeron, vamos a batallar para sacarle su voz real, ¿no? Entonces, sí fue un trabajo con Miriam, que luego ya fue la de la academia, pero yo ahí vi eso. O sea, cosas que uno no sabe, aunque si tú soy músico y le sé, no, no sabes, güey. No, y es que eso pasa porque, por decir, como yo nunca tomé clases de canto ni nada, o sea, yo me enseñé a... Así, o sea, si me gustaba una canción, yo la estudiaba hasta que me salía y más o menos ahí le daba, entre mis gritos y mi... Te acostumbras a eso, a imitar al... Sí, al cantar, al artista. ¿En tu familia alguien canta? Mi mamá, mi mamá tiene... Pues bueno, la herencia te tocó. Sí, toda la familia de parte de mi mamá tiene muy buena voz y todos o pintan, o son músicos, o son bailarines, o tienen algo ahí de artístico. Sí, porque pasa que vienes de familia que no trae cotorreo en la voz, así, y es muy complicado. Quieres cantar, pero no te... ¿En tu casa sí hay gente que canta? Mamá canta muy bien. De hecho, yo le había platicado a Fer Lozano en una ocasión que mi mamá fue a cantar a Aficionados y ganó. ¿Cómo crees? Sí, 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 con Rómulo hace mucho. Qué bueno, anda. Hace muchos años. Y él, este, canta, canta. Saludos para Doña. Señora Linda. Señora Linda. Galindo. Galindo. ¿Y te acuerdas qué canción cantó? No, es que era cuando estaba, ahora sí, que antes de que se casara, como es que era la mole. Pero que le decía, este, que no fuera porque Rómulo le iba a agarrar a carro y que no. Ya. Que cantó muy bien. Pero no me acuerdo cuál canción me dijo. Alguna vez me dijo. Creo que fue el himno nacional. ¿Qué? Sonidito, leí, ya lo inventó. Tequila. Tequila, sí. Pero le cambió un par limonada porque en aquel tiempo no se puede hacer bebidas alcohólicas en televisión. Oye, sales de multimedios, o sea, tres años en multimedios y ¿por qué sales de multimedios? Ahí se puede decir. Sí. Sí, digo. Es que. ¿Qué puede pasar? Que no regreses nunca, o sea. Ya. Oye, peligro, ya no está la gente que dice. No, ya no está. Me en paz descanso. ¿A poco es este? ¿Sí? ¿A poco? Sí. Te tiró. No. No, hubo ahí unas broncas. Vas a decir. Es pedido. Lo que pasa es que mira. Es que es mucho pedo. Había, había un reality que era de baile. Te van a demandar nomás. Había un reality que era, que era de baile. Entonces como parte del elenco tenías que ir a apoyar a la gente que estaba. Sí. Que estaba. Participando. Era de huevo que tenías que ir a apoyar a tu compañero. Ya entendí. Ajá. O si estaba, por ejemplo, Moroco está en fútbol al día. Ayuda. Ajá. Si está en fútbol al día y van todos los conductores de fútbol al día a apoyarlo. Tenías que ir a huevo. ¿Quieras o no? Y en ese entonces yo traía un antifaz. Ajá. Este. Y voy, pero yo iba sin el antifaz. Ese día se me olvidó el antifaz. Pero yo no iba a participar. Entonces dije, no creo que haya problemas. Nada más vengo como público a apoyar. A apoyar, ¿verdad? Pero ya cumplí yo con mi tarea de que aquí estoy en, en las gradas, ¿no? Entonces, en ese entonces me acuerdo que estaba este, Tomeiro. No sé si te ocurrió. Sí, Irving Tomeiro. Todos, a mi compañero, Irving Tomeiro. Y andaba ahí haciendo como que cápsulas de detrás de cámaras para el, para el programa en el que se estaba concursando. Entonces, se le ocurre pasar y decir, y aquí tenemos a la chinda del antifaz sin antifaz. Ah, qué caray. Y se enojó, y sí, y se enojó mi productor bastante y me dijo, es que cómo se te ocurre. Y yo, pues, yo cómo iba a saber. O sea, se supone que nada más era como para ir a hacer pedo para que hubiera como que porra de, de mi compañera. Que también yo digo, pinche Irving, güey. Si sabes que traía yo el pinche antifaz pa' que lo. Claro, claro, pa' que lo. Ventilas, ¿no? Sí, hombre, pero bueno, ya. Lo vas a dar una botana en los Tomeiros. Me hizo. Dejarte a los morados en lugar de rojos al cabrón. Este. Y tu productor, ¿quién es o quién era? Era Gustavo Morán. Es que en paz descanse. Se enojó, te pedorreó. Me pedorreó y me dijo que iba a quedar, este. Suspendida. Suspendida, ¿no? Pero luego, en ese entonces, estaba mi jefe, Mauricio Latorre, que también le mandó un saludo. Yo con él, yo no tuve ningún problema. Yo no sé por qué salen tantas cosas ahí, pero él siempre conmigo otro pedo. Y me dice, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no estás al aire? Me manda un mensaje. Y le digo, oye, es que fíjate que así, así, así. Y me dice, ¿segura? Y yo, sí. Dijo, bueno, voy a hablar ahí a ver qué pasó, ¿verdad? Porque a él se le hacía muy injusto que me hubieran dejado. Suspendida. Suspendida por esa pendejada, ¿no? Y luego me dice, es que me acaban de decir otra cosa. Y yo, no, pues, ¿qué pasó? Y me dice, no, me dice tu productor. Que, que me había encontrado supuestamente encerrada con mi novio en el camerino. Que por eso ya ha sido la suspensión. Y ya empecé yo a alegar ahí. Y así es un pinche revuelto. Claro que me decía, me decía Tao en ese entonces. Es que me estás diciendo mentiroso y yo, es que sabes que no fue, que ese no fue el problema. El detalle, le dije, era en ese entonces, mi novio, que es ahora mi esposo, este, él me dejaba en la puerta de, del, pues, se grababa. ¿Del colegio? O sea, no, de donde se grababa y me daba, o sea, él no sé qué sabes, me subía a la mano. Le grababa el aporte del camerino. Del, no, no, del camerino. Del estudio, del estudio. Del estudio. Ya sé. Porque traía la maleta cargando y traía dos pares de tacones, traía dos cambios de ropa. ¿Te venías a chambear? Sí, yo venía. Ah, en la maleta. Yo pensé que él, y dije, dos pares de tacones chinguras. No, es que en ese entonces yo estaba, yo estaba estudiando y estaba en prácticas. Entonces traía toda mi ropa de prácticas de la escuela y luego la ropa del camerino. Entonces traía un pinche maletón con madre. Él lo que hacía era, me subía, porque son tres pisos, para llegar al estudio. Me subía la maleta y me la daba arriba. Y él se quedaba en gradas. Pero pues supuestamente eso fue lo que le dijo él a, en ese entonces a Mauricio de la Torre. Y todavía me dijo, Mauricio, ¿segura? Porque a mi tao me está diciendo esto. Y yo te lo juro. Le dije, es que no tengo por qué echar mentiras. Ustedes tienen cámaras en todos lados. Tan fácil como checarlas. Porque acababa de salir, no sé si te acuerdas, que una compañera había metido una caguama. Ah, ¿quién fue? ¿Sí te acuerdas? O sea, es que me acuerdo del detalle, pero no me acuerdo de... De hecho, por eso no ganó ese reality. Que le mandamos un beso a Camille. Que había metido una caguama al estudio y la torcieron por las mismas cámaras. Andaban ahí pizcando. O sea, te hubieran pescado a ti fajando con tu novio, en caso de que fuera verdad. Te hubieran dado cuenta de que entraba ahí a... Es que sí, hay cámaras por todo lado. ¿Por qué crees que Tavo Morantes hizo esa cuestión? ¿Por qué puso entredicho tu dignidad? No sé. No sé, la verdad. Porque tengo entendido... Mira, también ya no quisiera tocar ese tema porque el señor ya no está. Claro, no tiene derecho a réplica. Sí. Porque tengo entendido que era un producto muy respetado ahí en Multimedios, ¿no? Yo siento que más que nada su coraje era con los novios de las muchachas. Porque decía que nos limitaban mucho a hacer muchas cosas. Eso sí. Que tiene razón, ¿eh? Ahí sí tiene razón, tenía razón. Aunque bueno, yo... Bueno, es que a mí siempre me ha valido madre y yo. Como que así me conociste, así soy, este es mi jale, güey. Ándale, que tu pareja entienda. Eso es lo más complicado, pero qué bueno que... Sí, no, yo nunca he tenido problemas porque siempre he sido muy... Así como que, güey, pues así me conociste y me conociste haciendo desmadre en tele o así. Pero pues siento que más que nada iba por ese lado. Y es que sí pasa que las chicas que llegan a solteras y de repente ya traen novio y como que... Pues ya no vino hoy. O no participa igual. Sí, ya no quieren hacer muchas cosas por... Por no tener pedos con la pareja, ¿no? Es correcto. Sí, hasta a lo mejor en un sketch que, oye, ¿cómo vas a agarrar la mano al conductor? No, o sea, sí, no. O sea, yo estaba en televisión y ahí sí tenía de repente ese tipo de problemas. Decirle, chingados que necesitamos este chiste, esto que lo digas, esto que hagas. Y no, o sea, se cuidan mucho. Entonces, para un productor es desesperante esa postura. Siento que más que nada era eso, como que había entrado muy bien y como era de las que no faltaban y así. Como que haber dicho, ay, ahora que trae novio... Me va a fallar. Ya me empezó a fallar con el antifaz. Yo creo que lo vio como que... Sí, yo creo que lo mejor... Un foco, ¿no? Sí, pues puede ser por ahí que por ahí así... Entonces, ¿te dicen eso? Ah, bueno, me voy suspendida. Supuestamente no era... No era corrida, era suspendida. Yo iba a regresar, en teoría. Pero ya nunca me hablaron de regreso, entonces... Ya. ¿Asumiste que te habían dicho...? Pues es que ya llevaba como tres o seis meses de suspendida. O sea, tampoco no podía estar yo esperanzada a que me... A que me volvieran a hablar, ¿verdad? O sea, este... Porque muchos de mis compañeras que estaban conmigo en ese entonces alegaron por mí. Sí, hubo dos, tres, seis compañeras que metieron por mí las manos de que... Oye, ¿cuándo va a regresar? O sea, como que tampoco no se les hacía justo que... Pues el castigo tan gacho por... Pues por una pendejada. Por una tonta. Sí, ajá. Y Tabo supuestamente les había dicho de que no, es que no, yo no la corrí. Está castigada, está suspendida. Ya. Este... Pero pues no, tampoco no podía estar esperando tanto tiempo. O sea, como quiera... Tú sabes que la tele y los medios son bien fríos. Hoy está así con madre y el de siguiente, si no estás a la gente, pues ya se le quedó. Te extraña un tiempito y luego... A lo mejor un fin de semana vamos a ir. ¿Sabes qué? Suspendo a la dama un fin de semana por el antifaz. Incluso hasta porque fajó con el novio. Si no hay una orden de que salga de la empresa, pues sigues en la empresa. Pero tres meses yo creo que ya es mucho. Seis meses es mucho más. Sí, ya era un show. Ahora, ¿cómo se da el cambio? ¿De ahí te vas a Televisa? De ahí. Lo que pasa es que mi sogra siempre se ha dedicado a la venta de ropa. De accesorios y todo ese rollo. Entonces, tiene mucha conexión con... No sé si conozcan a Ramiro. ¿Es un reportero de Televisa? Sí, ¿cómo no? ¿El peloncito? Ajá. Saludos para Ramiro. Bueno, resultó que era muy amigo de mi suegra. Que en paz descanse. ¿Ramiro? No, mi suegra. Ah, perdón. Mi suegra. No, 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 no. No, ahí anda Ramiro. Este... Y un día me ven en el local de mi suegra y me dice... ¿Tú estabas en multimedia, no? Y le digo, sí. Y luego ella me dice... Ay, ya no estás. Y yo, no. No te quieres venir a Televisa y yo... Pues bueno. ¿Por qué estás hablando como si fuera Joto? Ay, es que si hablamos cuando lo veo, como que nos emocionamos mucho los dos. Tú estás en Televisa, ¿eh? Es que si hablamos como chismecitos... Es de chisme. Sí, es de chisme. ¿O de qué pensaban? No, no, yo no. Yo la verdad no. Sergio fue el... Ya ves cómo son los señores. Hoy. El morro. Así... ¡No, Ramiro, quiero llorar! Así habla Ramiro como de chismecito. Todo como de sabroso, sabroso. ¿Quién sabe por qué, verdad? Sí. Si a mí le gusta. Si a mí le gusta. Si a mí le gusta. Y ya, se cuenta que... Pues me invitó, me contactó ahí por medio del señor Oscar Burgos. Me dijo... Me dice Oscar que le dijo, Ramiro, oye, fíjate que encontré a esta muchacha, es muy buena, si estás buscando talento, así, así, esa. Y... En ese entonces, Caro era la buena, la que la han visto buena a las muchachas de esta, sí, esta no, así. Y luego luego me mandó un mensaje de Carolina Castro. Oye, nosotros encantados, vente a participar con nosotros. Y ya se cuenta que eso fue, el mensaje me lo mandan hoy, no sé, jueves y el lunes ya estaba yo ahí con ellos. Bien. Laborando. Qué padre, qué padre. Sí, súper bien. Hicimos muy buena química, la verdad. Ya estaban Caro, tú, eh... ¿Quién más? ¿Caro Corazón ya estaba? Ya está. Uy, Caro Corazón tiene un chorro ahí con ellos. Ajá. Caro Corazón, estaba Ale La Panterita, estaba Patricia Inda. ¿Y de talento masculino? Fabiola, Fabiola Martínez también estaba. Fabiola Martínez también. Fabi Martínez. Que había estado acá en Multineas también. También. Estuvo en Multineas. Sí, estaba en Acá. Acá, ¿no? Sí. Es que, Fabiola, me acuerdo... Antes de Queremos Más había otro programa. Que era donde estaba Oscar Burgos, con no sé qué talento... ¿Y a qué noche con Burgos, no? Algo así. No me acuerdo. ¿No era ese? ¿Eh? Con madre. Estaba con madre. Yo era Fabiola y Laura Chipotes. Ah, pero en Televisa. Sí, ¿no? Sí, en Televisa. Yo no ubico a Fabiola en Multineas, porque luego se van a Telehit y también hacen ahí alguna aparición, y de ello yo ya no veo a Fabiola hasta ahora en el room. Bueno, hasta ahora yo creo que... Sí, creo que no estuvo mucho en Multimedios, pero sí estaba en Acábatelo. Ok, ok. Y se va hasta allá. Ay, pues Laura Chipotes también estuvo acá un tiempo en... Se fue a Multimedios, ¿no? A Multimedios y ahorita está en The Aztec. Ah, ¿está en The Aztec? Saludos, sí. Saludos a Laura Cabo. A ver, ¿quiénes están ahí? ¿Tú que las conoces? Mira, de ellas sí no me acuerdo en la hora, ahí que me disculpe. Es que ¿sabes qué? Que cuando yo entré... En N. No, no, no. En N. Cuando yo entré, salieron dos, tres compañeras muy rápido. Ajá. Este... O sea, ni siquiera el nombre, mamona. No, ya, ya. Ah, no me dice el nombre todo. No, el apodo, ¿cómo le decían? No me acuerdo. La chueca o algo así. Es que no me acuerdo. La Corvas, ¿no? La Corvas. Bueno, mira, es Ale Panterita, pues obviamente es su servidora. Ella es Brenda, Pati Inda, Caro Castro y Caro Corazón. Y Oscar. Y Oscar Burgos. Y el señor este... Luis, ¿cómo no? Bueno, ese fue mi primer día que yo entré y a la siguiente semana ya no estaban. Ok. Ah, pero nada más se acuerda de una y de la otra, ¿no? Claro, claro, así son. Es que comparten a seguir conviviendo por fuera del... La resulta, pues la otra te caía mal y... La Corvas te caía en los huevos. La Corvas fue y le truncó su carrera. Gacho. La chica le truncó... O sea, tú entraste por la Corvas. Le puso el pie. Así es, y el dedo. Es cierto. Bueno, el dedo se lo puso el productor, pero el pie, tú se lo pusiste. Claro. ¿Quién era el productor, el idiota de la espanta? Sí, que le mandamos un saludo. A Fernando Arce. El idiota de la espanta y yo sí. El espanta estaba con madre ese, güey, porque... ¿Cómo se llama? A ver, el espanta se llama... ¿Eh? Fernando. Fernando. Jorge. Jorge. Jorge el espanta, el espantachangos. Que así le decían, güey. Pero él, no sé si alguna vez trajiste chicharo y él en la dirección. El espanta tiene un tic. No sé qué, tiene un tic nervioso. Bueno. No sé qué sea, güey, pero sí el vato está... No, fíjate, chineca. Nunca me he dado cuenta de eso. Sí, como que lo controla el güey, pero sí. Así, como perro. Oye, es que está muy cabrón eso de los tics. Hace muchos años, donde trabajaba en una de las maquiladoras. Una vez, este... Vamos a tener pachang y la madre, no sé qué. Oye, nada más al tiro con... Para que no te vayas a sacar de onda. Este, a tal señor. No recuerdo el nombre. De repente le da por espantar cotorros. A chingar. ¿Cómo? A chingar. Y yo me quedé... Pues qué pedo. Y estaba llegando y estaba el señor. Y estaban platicando muy a gusto. Y luego de repente están diciendo... No, sí, lo que pasa. No, sí, que... A la madre, güey. Los hijos de tu pinche madre, güey. Y yo me acordé... Me dijeron... Me aguanté la risa como no tienes idea. Porque si me hubieran dicho... Tiene un tic nervioso. Pues no me río, güey. O sea, no pasa nada. Bueno, ya sé, eso es parte de su tic. Pero cuando me dijo nada por espantar cotorros. Pues qué chingos, ¿verdad, güey? A ching. Y yo... Sí, chingado. Buenas en diagonal con el... Cierraso, güey. Buenas en diagonal con el cotorro, güey. No, no mames. Qué bonito apodo, güey. Sí, te imaginas de dar cotorroso. Y dice que chingada, madre, es la que me falta para ganar la diagonal. Cotorro y me lo espantó el señor. Ay, güey. Eso se lo espanta. Espanta chingos. A lo mejor también le decís... Puede ser. Puede ser. Quién sabe. A lo que voy es que imagínate que lo traes en el chicharón, dándote indicaciones y está... Muévetela. Derecha. Y no sé qué. Vamos a corte. O sea, ay, cabrón. Sacas de pedo bien feo, güey, con el espantachangos. Jorge. Jorge Villarreal. Jorge, ¿qué? No me acuerdo de la pedida. Saludos para el espantachangos. Que quiero pensar que sigue de productora en Televisa. Sí, ahí anda. Sale Burgos. Ah, ¿tú sales antes de Burgos? No. Sale primero Oscar. Sale primero Oscar. Renunciar a la empresa. Ajá. Tú te quedas ahí todavía en Televisa. Pero ya nada más me quedé como un mes o dos. ¿Quién se quedó a cargo del programa? Eh, Navarrete. Navarrete. Ok. ¿Y sientes que hubo ahí algún cambio? Sí, bastante. Sí se sentía la diferencia. Es que ya llevábamos un ritmo y... Ya. Tú sabes que cuando alguien lleva la batuta y se la pasan a otro, se siente el cambio de ritmo bien diferente. Ajá. Y además que, pues se va Oscar, se va Caro, y salen varios comedantes junto con él, que eran con los que estaba acostumbrada a convivir siempre. Salen todos y luego entran otros diferentes. Sí, es mucho cambio. Sí, sí, es muy drástico, ¿no? Sí, nada más nos quedamos de cuenta que Navarrete, Caro Corazón, y yo de los de... Como de los viejos, ¿hace cuánto? Sí, como de los viejos. De la primera... O sea, el primer talento. Sí. De la primera camada. Sí, pues estoy súper agradecida yo con el señor Oscar Burgos porque yo... Te voy a decirte que a pesar de que pasé por todos los programas de Multimedios y aún así duré tres años con el señor Chavana, el primero que me dio oportunidad de ser co-conductora fue el señor Oscar Burgos. Fue el primero que me dijo, ¿sabes qué, ten? Bien, este es tu micrófono, este es tu chichero, este es tu esto, este es tu... Y esta es tu silla y este es tu... Y aquí tú tienes tu participación. Y te dan bola, ¿no? Y me dan bola. Porque aquí quiero pensar con Chavana, así hay mucha comparsa, ¿no? Ese está muy cabrón. Ya cuando a alguien le dan el micrófono es como... Ya pasé a otro nivel, de cierta forma. Y hay gente que quiera o no pierde el piso bien cabrón. No, hombre, sí, sí pasa. Sí, sí, sí pasa. Sí pasa. Sí pasa, pues a veces hasta reclaman, oye, ¿a mí por qué ahora no me dieron micrófono? A mí porque no traigo pectoral. Porque no traigo pectoral, porque ella sí, yo no. Ok. Sí, sí pasa. ¿Tú has contado más o menos cuántos personajes están en ese programa de show? Ya no, ya son... Pero, ¿dónde te dio la cuenta? Yo creo que como unos 15. Cuando yo estaba llegamos a ser hasta 25, se me hace. Ahí con el show. Sí. Sí, porque... Porque de chavos éramos, creo que nada más éramos como 15, hubo un tiempo en que éramos casi 15 muchachos. Sí, porque es que fueron entrando, entrando, pero me acuerdo que era este... Ah, ese me fue el nombre de Sandra. ¿Sandra? Era Sandra, era, ponle que Anel, Natalie, La Huevo, Rubí, ¿cómo se llama esta? Gabi, la tifaz. La tifaz. Y la enmascarada, está Mariana. Mariana, Madeleine. Sí, ya la conté. Estaba Camille, estaba Yanet Hernández, estaba... Ah, Yanet, sí, cierto. ¿Es la extranjera que canta? Sí, la uruguaya. Camille, sí. Camille, uruguaya, sí. Eran, fíjate, eran como nueve, diez mujeres. Y hombres eran... Pues es que hombres que sí empezaron a llegar más, porque tenía, no sé, Conan... Ramón Montoya. Ramón Montoya, pero es que fueron llegando ya después, me acuerdo de un poquito más antes, y se fueron quedando unos porque iban a anunciar la lucha libre. Sí, sí, sí. Y como vieron que era de madre, pero que vengan otra vez, y que vengan otra vez. Y así se fue llenando, se fue haciendo así muy chonchol el evento. Es que ahorita que dices que última vez 15 yo acabo de contar, no sé si en Viva la Vi o en Gente Regia, en una cambiada. En Viva la Vi son, sí, son casi como 15. Son 15 conductores, y yo siento, bueno, no sé, es una opinión personal, no soy productor, yo digo, son los que tienen el rating. Pero digo que yo creo que un programa de revista tiene que tener su identidad. Decir, oye, para mí los principales es Gina Pastor, Arturo de la Garza, este... No sé quién más quede. Fíjate que... El Doc. Está en el Doc, pero ahí todos tienen su espacio y su momento, eh. Ok. Que Chuy Granados, que le mando un saludo, lo reparte y para, órale, ágil, ágil, para no es dar de que, tú una sección, córrele tú para allá, porque nada más, o sea, tienen muchas secciones, y cada quien tiene la suya, y lo van haciendo, pam, 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 y está así, pa, 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 súper ágil. Bueno, acá era lo que se espanta, es de cuenta que traíamos el micrófono fijo, Oscar, Oscar, Caro, y yo. O sea, éramos los que hicimos el micrófono fijo, y los demás ya traían micrófono así, este... De mano. Así, para el rolar. Ya. Bueno, digo, es que me quedé pensando, ahorita sí la tele ha cambiado. Sí. En el sentido del programa de revista. ¿Quién serán cinco, eran cuatro, a lo mejor de repente eran dos o tres? Sí. Ya ha ido cambiando. Este, a mí me gusta más el formato a la vieja usanza, pero sí entiendo que el rating te va marcando diferencia. O sea, yo estaba viendo, por ejemplo, Viva la... Venga la Alegría, y ya es un programa de concursos. Sí, y cuando también en Venga la Alegría eran como cuatro o cinco personas. Sí, y ahorita ya son... Pues ya metieron, yo creo que ya son unos nueve o diez por ahí. O sea, de los que yo he contado, orgullosamente Reggio Montanos, para Jimena Longoria, y este chavo, el ingeniero Mayagoyte. Mayagoyte, sí. Son de aquí. Está Sergi Sepúlveda, que es el productor. Está este cuate altote, cantante, actor. Ah, cariño. ¿Borghetti? Pato, Pato Borghetti. Pato Borghetti. ¿A poco es cantante? No sabía. Sí. Sí, sí. Empezó como cantante, Pato Borghetti. Este chavo Mayagoyte, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este cabrón? Hijo, ese me fue el nombre. Barcelata. Barcelata. Mauricio, Mauricio Barcelata. Mauricio, que estuvo en Televisa, en Televisa, en Televisa, en... Estuvo en Imagen, en Televisa, en Televisa, en Televisa, en Televisa. Con ya las redes sociales, bien cabrón. O sea, se ve así como, vamos a agarrar 14, 15 personas. Bueno, me voy a escuchar media mamilas, pero siento que la televisión te da muchas tablas para poder hacer internet. Claro. Te voy a decir porque yo me he dado cuenta por decir, ahora que fuimos a grabar el Tirando Bola, nos atropellábamos mucho entre mis compañeras y yo cuando hablábamos, porque siento que no están acostumbradas mis compañeras a... Puedo decir, a Ale Valencia, sí, pero siento que Ruth y a Jacó, que les mandamos un beso, nos empalvábamos todas porque no dábamos el espacio a que hablar a la otra. Y siento que estaba muy acostumbrada por decir en la tele que nos decía, por decir Oscar, de que... Al plato. Tienen que estar en el plato. Si una está hablando, las demás todas están escuchando porque cuando te llegue a preguntar algo, no vas a saber cómo rebotarla. Y de repente estábamos, por decir, hablando yo con Franco y luego estaban de este lado hablando otras dos muchachas o así. Siento que como quieras, sí te da muchas tablas de televisión y experiencia. O no, así soy yo que todavía no me he terminado de acostumbrar al formato de internet. No, sí, yo creo que sí hay, se nota la diferencia. Bueno, ahorita mi compadre me lo puedo opinar, pero sí hay una gran diferencia. El que hizo redes, el que hizo radio, el que hizo tele y luego emigra a internet. Sí se ve la diferencia cuando eres de puro internet. Sí, porque es muy común que pase que no dejes terminar la idea a la otra persona y ya la estás interrumpiendo y a veces se pierde un hilo que puede ir a otro. No, ¿sabes qué pasa? Por decir, ¿sabes qué? Apenas estoy, a mí me iba con, como Capulina en el Camino de los Espantos, apenas voy con la China, ahorita me emparejo. Así había. Así pasa. Sí, 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 así pasa. ¿Ese era chiste? ¿Ese era chiste? Sí, que iba atrasado una respuesta. Es cierto, es cierto. Y lo, no, le estoy diciendo a él. Y luego ya contestaba otra, y lo, ajá, ¿a poco sí? No, no, le estoy contestando a ella. Y luego una vez le dice, por burros, algo así. Ah, le está contestando a él. No, ya me, le contesté a usted, ya me emparejé. Yo te emparejé. Yo quiero entender el tema de las Roots y de Yami Cortés, que fueron las que estuvieron tirando bola. La mesa sí es. Por ejemplo, la mesa, el ritmo es estar hablando y estoy tratando de que acabe para yo meter mi chiste. A mí me pasó, esta última mesa pasada, no sé si viste los comentarios de mucha gente que me dicen, es que la China desapareció de la mitad de la mesa. Porque estoy acostumbrada que, bueno, como que hay un corte de, no sé si de tema o de comentario, y luego ya... Sí, se llama educación. Sí, bueno. Y la mesa, no tenemos educación nadie. No, pero a veces pasa, sí, no tenemos educación, pero a veces pasa que tú te quedas callado porque ves que tus compañeros están, como una vez lo dije, están en un fire, están en un fire. Sí, por eso, el pimponeo que traían la mesa pasada ustedes con lo de tu nota, de lo de Gina. Sí, llena mucho. De las... Que empezamos a platicar después. De las bebés y eso, sí. O sea, ¿qué querían que hicieran? Una señora como la maestra de yoga que dijo... Por ahí todas, ¿no? Sí, sí, más o menos, por ahí. O sea, ya traían un pimponeo con madre, ¿por qué se los voy a interrumpir? A veces es mejor también estar escuchando si ustedes están ahí en el pinche... Ahí, el chingazo con madre. Pero, o sea, está con madre porque la puedes utilizar en otro remate. Claro. Eso es lo chido ahí de la mesa que de repente que... Bueno, a lo mejor no tienes chance en ese momento y de repente ves una oportunidad y agarras otra y la rematas ahí. Está muy chido. Todavía no me he terminado ahí de acoplar. No, no, pero va a ser fácil, va a ser fácil. Está muy chido de interactuar con estos monstruos de la comedia. Es que, ¿sabes qué? Ya tenemos ocho años haciéndolo cada lunes lo mismo. Yo he visto grandes comediantes, amigos de nosotros, que han estado así. ¿A qué hora hacen? O sea, no puedo entrar. Entonces, es este... Y ya te la sabes. Es alguien dice algo y lo interrumpo o traigo y te meto el chiste. O sea, trato de estar hablando rápido para poder que no me interrumpan estos cabrones. Lo que está muy chido son los gagsitos que utilizamos, por ejemplo, de cuando son palabras similares, ¿no? Sí. Sí, está con madre. Y luego, no, ese es esto. Ah, ok. Uy, ¿y eso qué no es? No, no, no. Está con madre. Está con madre, sí. Está muy chida. Y eso porque también la Molly y yo lo hacíamos en radio mucho tiempo y pues ya no sabemos cómo está. Ya se la trae. Sí, está con madre. Hubo una mesa donde sí, todo el mundo nos quedamos callados por él porque estaba Adal Ramones y estaba Alex Fernández. Ya. Y ellos tomaron la mesa. A lo mejor mal por nosotros, porque eran los invitados, pero bien porque se lució el programa. Sí, está con madre, sí. Aparte que por decir, ustedes son comediantes, yo estoy con los comediantes de pura cacota, como diría Franco. O sea, que somos cacas nosotros. No, no, yo, yo estoy de pura cacota. O sea, yo no sé ni cómo llegué a dar con el talento de comedia. O sea, yo. Oye, sí es cierto. Yo sí, güey. O sea, yo era que era cantar, yo no sé ni cómo terminé con el talento. ¿Cómo fue? ¿No te acuerdas? O sea, ¿cómo llegaste? O sea, siento que... ¿Quién te invitó? ¿Quién te llevó? O sea, a la mesa, ¿quién te recomendó? Cristian. 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 ¿Y tú cómo conociste a Cristian? Porque me invitó a su pecho en el bodega. Me contactó por redes sociales y me invitó ahí a... Ah, ya. A mi pecho. O sea, te vio... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Fue enfermo. Sí. O sea, te vio en la tele y dijo, voy a escribirle... Pues no sé si en la tele o por redes... Ya no lo sabíamos topado en el gimnasio, pero era así como que... Ah, ya. Sí, pero nunca habíamos... Interactuado. Palabra ni nada, no, nada. Ok. Nada más así que me escribió de que, oye, fíjate que así... Ah, bueno, jalo. Hicimos muy buena química y nos llevamos súper bien. ¿En el programa? En el programa. Ajá. Y luego después me dijo, oye, fíjate que acá con Franco están buscando talento, así, así, yo les propuse que tú... Ah, sí, y ya me hablaron. Y también igual te doy cuenta que eso me lo dijo, no sé, un lunes y para el miércoles ya me habían citado para... desde el Cerro de la Silla. Ajá. Ajá. Ya se fue como terminé ahí. Qué chingo. Y ahora en la mesa. Y ahora en la mesa. Es como porque a la gente le caes bien. Yo creo que sí. Sí, sí le caes bien, no. Quiero, quiero pensar. Yo he leído comentarios y que, oye, ¿cuándo regresa la China? Sí, la verdad es que... Que me debe lana y que no sé qué me da. Sí, la huevo. Deme la tanda todavía. No, sí, la tanda. No, sí, sí he leído comentarios de la raza. Sí, la gente se porta chida, la verdad. Me fue muy bien ahí desde el Cerro de la Silla. Y siento que lo que me dio tablas con los comediantes también fue estar un rato con Paco, con el Chulo, que le mandamos también un... Un abrazo a mi compadre Paco Zavala. Ahí estar con el Chulo siento que fue lo que me dio tantito el... ¿Cómo diste con Chulo? El pimponeo. ¿Te ven por Televisa? Por Televisa. Es que tengo la suerte de que mis compañeros me llevo muy bien con todos. No soy problemática, entonces tengo muy buena sede de hacer química y sobre todo con los compañeros varones. No sé por qué. Este... Es cachón. No, es un buen pedo. Sí, sí, china, china, china. Es un buen pedo. Amiga, la ticuenta. Ay, oh, que la chingada. Yo que me quiero portar chida. ¿Por qué crees que Chargo te invita? Sí, estoy enfermo. Oye, lo que pasa es que Paco andaba buscando... Tenía en ese entonces un programa que se llamaba La Esquina del Chulo. Ajá. Que era como tipo la vecindad del Chavo o algo así. Para... ¿Telegits? No, no, no. Eso lo hizo acá en redes sociales de la parte. Ya. Este... Y le faltaba un personaje femenino, pues quería así como que la novia del Chulo, que fuera como que fresita y así. Y mis compañeros de ahí de Televisa le dijeron, oye, pues fíjate que acá con nosotros está la China, le corre chida la ardilla. Oscar le tenía, o sea, ya traía el pimponeo de la rematadita, el... el mentado... ¿Cómo se le dice? El... ¡Ay! El patiñeo. Ajá. Este... Y me invita y súper bien. Entonces empieza pandemia y oye, ¿qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Entonces un día abre él un programa que se llama Good Nice. Ajá. Y me dice, oye, te quiero invitar al programa porque fíjate que aquí vamos a promocionar el otro programa que estoy haciendo. Y dije, ah, pues va. Y fui, y nos fue súper bien en cuestión de números, en cuestión de mensajitos, en cuestión de todo. Y luego me dice, oye, fíjate que te quiero dejar, pero ¿cómo es si te hacemos un programa para que te puedas desplayar? Un personaje, perdón, para que te puedas desplayar. He tenido la intención, ya ves que se supone que las tías del chulo son putillas todas. Sí. Me dice, pero pues he estado muy chiquilla, ¿cómo para que seas mi tía? Dice, ¿cómo ves si te aventamos como la prima? Y yo, ah, pues sí, está bien. Y de ahí nace la prima Violeta. La prima Violeta. Pero... ¿Y es, también es como las tías? ¿O nada que ver? Sí, es putilla, pero está bien pendeja. Violeta, sí, Violeta, creo que... Ah, cómo me gustan esos. Las que no, las que no cobran. Sí, ya huevo. Oye, es que, Violeta... A mí me gustan mucho de esos. Sí, ya huevo. Violeta cree que entre sus clientes se va a encontrar al amor de su vida. Ok, ok, ok. Entonces... O sea, ya tiene psicología el personaje, entonces. Sí, ya está más formado el personaje. Ok. Este, y de ahí empezó como que él pimpone de una cosa y otra, y me, pues, agarré tablas, yo creo que de todos lados. Yo creo que así fue como terminé aquí, porque de otra manera no creo... ¿Y cómo habla Violeta? ¿Violeta? Violeta habla así. Igual, pero siempre está el chiquilla. Ok, ya, para poder... Sí, es bien putilla mi hermana. Bien golpilla. Sí. Bien, como decía, bien leandrilla. Leandrilla, chelandrilla. Pero es como ella es putilla, pero puta chiquilla. Ya, con tantos kilómetros de reata recorrido, ya si no. Es como guardasada de ida y vuelta. Sí. Con toda la carretera nacional. Que llega hasta la victoria. Sí, ya huevo. Leandrilla en el chorrito y regresa, porque es la subidita hasta acá. Yo me acuerdo, digo, me acuerdo mucho de ti, y creo que ya nos conocimos bien en la Universidad del Humor. Creo que ya interactuamos más, ¿no? Sí. Ya que lleva como jurado y tú ahí como conductora. Sí, la verdad es que también Franco me ha dado un chorro de oportunidad ahora en sus programas y en sus proyectos de tomar la palabra como que... O sea, tú estuviste en el roast entrevistando a los comediantes. También, empecé en el roast a grabar todo lo que fueron las capsulitas de la bienvenida de los... Esa es Violeta, mira. Vamos, cabrón. Es rayada también. Checo ya se quedó, madre o madre. Lo único que se le mueve es la mano. La mano. Un muñequeo como The Gamer de los ochentas. ¿En chinga? Sí. Es que es Parkinson. Es que estoy viendo, o sea, vaya, no se parece a ti. No. A lo mejor la foto. Sí se ve como que muy cosplay y está chido. Está chido, está chido. Está chido. Mi esposo fue el que la... ¿La diseñó? Sí. Y a huevo, fantasías animadas de ayer y yo, ay. Oye, ¿ya te lo echaste así? Eh, sí. A huevo, a huevo. A huevo. Sí, sí, sí. O sea, ya se cogió a Violeta, tu esposo. Ya, el vacío le cobré. A huevo. Más. Es que estaba viendo si a lo mejor, digo, para aportar la vida. Ya sé que no me preguntaste. No, a ver. Voy a darme el pino de lo pendejo. Otra vez. Otra vez. Pero a lo mejor unos tatuajes creo que le irían bien. Sí. Creo yo. O sea, vaya, para el personaje hay mangas de tatuajes que creo que a lo mejor le irían. Yo sí me haría una manga de verdad. Yo sí quisiera hacerme una manga de verdad. O sea, tatuajes, ¿sí? Si tuviera... Ah, es que ya estás tatuada. Sí, si tuviera la lana, sí me tatuaba todo el brazo. Ok. Ok, ok. Fíjate que no sería mal de tu idea. Pero de esos tatuajillos, de esos de que... Geno Kitty. Ñoños, ñoños. Sí, pero de esos de mamá luchona, voy a decirlo. ¿Cómo son? De mamá luchona, un moño, una cereza. Sí, de un moñito aquí atrás. Unas estrellas. Sí, como si fuera del liguero de las medias. Ok, ok. Sí. Y luego aquí en la parte atrás del coxis, una que diga insert coin y luego una frecuencia. No, güey. Aunque estará bien para la morralla. Sí, güey. Bueno, Nacho, es que se ponga 2BB, ¿verdad? Y luego cuando sale que diga bo. ¿Boh? O aquí al frente dice, excepto American Express. No, no. ¿Puedes estar que estás? A la terminal. Pues qué bueno, China, qué bueno que te estoy haciendo muy bien, que hayas estado aquí con nosotros. Digo, que estés todavía. No me estoy despidiendo. Ya me está corriendo, ¿te fijas? No, al contrario. No, al contrario. Ya, ya, ya. El bato ya nada más vio la foto y nada más. Adiós. Ya me voy al baño. Para despegarse el pantalón va a ser un pedo. Ya sé, güey. Oye, este, ¿qué proyectos vienen para futuro? Acabamos de abrir la página de OnlyFans. Bien. De La Sexy Violeta. Este, nos está yendo muy bien. Ya llevamos 100 seguidores de que se anunció, de que se anunció que se abrió, ya llevan 100 suscriptores. Anúnciala, por favor, aquí en este canal. Me pueden encontrar como arroba La Sexy Violeta en el personaje de Violeta en todas las redes sociales y, pues, obviamente, en la página azul. Bien. Entonces, quiero pensar que sales disfrazada enseñando el lencería. Lencería, exactamente, pero de Violeta. Bien. En cosplayersada. ¿Y crees que en el futuro, si hay más suscriptores y le podemos subir la mensualidad, veamos más cosas? Pues, podría ser. Por el momento, como vamos empezando, como que todavía no hay muchos ánimos. Bien. Pero al rato sale de que, eh, me voy a poner fotos de tus pies. Oye, sí, güey. Pero que acabas de que, como que fuiste a la tienda descalza. No, güey. Fíjate de andarte, güey. Para que se vea más real. Sí, güey. Fíjate que tengo. Con las redes y con las horas. Fíjate que hay muchos comentarios porque yo, yo, yo empecé a hacerlo de que, pinche moroco, güey. Sí, estoy abriendo las tortillas y la madre. De pinche ya, me morda, madre, güey. Oye, yo empecé haciéndolo súper bonito con así, este, con sesión de fotografía y todo. ¿Y sabes qué es lo que me dicen los vatos? ¿Qué? Nos gustan las fotos caseras. Sí. Ah, sí, sí. Me mandaron la chingada mis fotos así, en sed, fotógrafo. No, 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 es que te habían mandado la chingada. Te sugirieron, este, un nuevo producto. Sí. Ya. Tómalo así como que, nuevo producto. Es que siento yo, digo, hablando como hombre, este, enfermo, cachondo que soy, quiero pensar que el verte a lo mejor con estuco atrás, como fondo, como back. Color menta. Con estuco es mucho más. Más real. O sea, te ven más al alcance. Más al alcance es la palabra. Por eso, en las películas esas, para papis y mamis que se quieren mucho. Ajá. Ya. ¿Ves las producciones así de Playboy o de ese tipo que se ven acá, comadre? La vieja con cuadros y nalgotas y el güey con cuadros. Pero la gente prefiere a las, a Mateo. La doñita, o sea. Sí, dañada. ¿Qué es tú? La agarró en la calle, ah, que pasa la corriente de repente. La comadre, la comadre. La comadre que tiene la celulitis, así como que la chichas en los ombligos. O sea, va caminando y va haciendo un rayón y la para municipio. Va dañando propiedad municipio. Va haciendo dominadas con las chichas. Ándale. Oye, ahorita que de cerca el mundial. ¿Qué a huevo? A Brasil. Yo te hago pelotero. Tú subes que bajas y no sé qué bajas que a la red de la del corazón. ¿Qué chido eso? A huevo. No, güey. Y tú chingas, tú puedes así. Así la sexy violeta, no sé, como que haciendo fila para comprar un boleto para el clásico. Claro. En lencería. Pudiera ser, fíjate. Oye, ¿cuándo es el clásico, por cierto? A la madre, güey. Ahorita con los pinches en el calendario de la Liga MX, creo que es en abril, güey. ¿Ah, sí? ¿Sería de los últimos? Siempre cae cerca de mi cumpleaños y yo compro en abril. Ya ni sé. Tú también compres en abril. Si alguien le lo puede averiguar. ¿23, tú? Uno, primero. Primero. Sí. Pues mire, ¿qué les parece de una vez que quede sentado en este programa que yo voy a apostarle a los dos unos tacos, algo leve? Sí, unos taquitos. Unos taquitos, si gana Tigres, ustedes me pagan la cena. Ok. Los tacos, y si no, se los pago a ustedes, ¿no? Ándale. ¿Les parece? Me parece perverso. ¿Ya quedó? Oye, nada más. ¿Se quiere unir a la... Ay, verdad. Ahí hay un tigre, un rayado. El 13 de abril. 13. 13 de abril, entonces no andaba mal. No andaba mal. No andaba mal. Entonces, por ahí del 13 debe ser sábado, a lo mejor la semana del 15 al 18 nos pagamos la apuesta. Perfecto. ¿Aló? Si hay empate, entre todos, compran y hacemos una madre. Ándale. Ay, no, me cae bien gordo que hay empate. Pues sí, también, pero... No, digo, tampoco es así como que queramos que sea empate, ¿ah? Pero si es empate, pues... Si es empate, ni modo que nos quedamos como perro fuera de carnicería. No, vamos todos, vamos todos. Nada más la viéndonos el chile. Así es. Ay, no. Los testículos. Sí. ¿No eres tú un perro lamerse el chile? Sí. Ah, bueno. Sí, pero no es muy grato. Y empieza a sonar la canción de los viernes. Ay, bien la coloreteada. Ya saben, señores, este próximo 15 de abril subiremos las historias en nuestras redes sociales de quién pagó la apuesta, ¿a quién? Pero entonces ya vamos, Adrián y yo, desde producción, contra Andrés, Moroco y la China. Ahí está la apuesta, el que se quiera. Que por cierto, todavía no hemos podido pagar bien la apuesta Charlie y yo del clásico. Oye, sí, cierto. No, pues es que no hemos podido acoplarnos a una fecha, un día. Sí, es que en este canal también está el linceo Carlos Saucedo, que es ferviente rayado, apostó también conmigo y con Fabián Papaboso. Y una vez nos juntamos y no pudieron ir Papaboso ni... Pues, ¿y qué dijimos? Ya, déjala así, o sea, mejor no... No, pero la neta no nos sentimos bien, güey. Bueno. O sea, sin pagar porque realmente se le ha hecho yo juntarnos todos, ese es el detalle, ¿no? Ahora, la otra pudiera ser el que... La otra, estoy pensando, ese sería entre tú y yo. No hay nada personal. Entre tú y yo. ¡Gané! ¿Qué es lo mejor? Aguantar carrilla. Nada más tú y yo. No, no, sí, sí, es pagar, güey. ¿Mejor pagar? Sí, pues es la onda, es convivir, güey. El pretexto es lo del clásico, pero... Ok, ya queda entonces, no, carrilla no, porque mi compadre y yo tenemos un respeto. Sí, yo la verdad no soy de carrilla. Sí, está bien, está bien. En el futuro no me gusta. Bueno, entonces a ti te voy a carrillar si pierdas pinche rayado. Uh, que la chinga yo que culpa tengo. O pa' qué le vas a lo rayado, man. O sea, les digo. Cambiarse las chamarras en un par de veces. O sacarse una chiche. Ah, no, no, no. A chinga, échale. No, no, le digo a Checo. Viene la puntada también tú, güey. A chinga, échale. Viene la puntadota, ¿verdad? Estás viendo que no pagas. Oye, no podemos pagar porque somos pobres. Está bien caros los pañales, chiqui. Sí, ya sé. Yo sé. ¿Cuánto ocupas? No, hombre, no. Va a decirle a la mole, va. ¿Cuántas cajas de pañales? Va a decirle a la mole. No, a mí, güey. Yo voy a comprar pañales cada semana, güey. ¿Cuántas cajas de pañales? Ay, ahorita está cagando mucho mi hijo. Por eso. ¿Cuántas ocupas? Que se aventará de perdido unas dos. Una cada semana. Un paquete de 40 pañales cada semana. Pues la caja vale como unos 600 pesos. Mira, mejor este, compran una comida de tunitas o algo, güey. Está más barato que comprar pañales. Mucha puta cara. Para pillar de tunitas. Decía, ah, queremos de tuna. Decirle la pañada. Para que no, para que no caiga. Sí, que no caiga tanto. Chiquita, muchas gracias por venir, de verdad. No, al contrario. Se te quiere mucho, se te admira. Esperamos, esa es tu casa, cuando gustas el video otra vez. Gracias. Aquí estamos. Otra vez tus redes sociales, por favor, si eres tan amable. Me encuentran arroba paola romanchina en cualquiera de las plataformas de redes sociales. Arroba paola romanchina en cualquiera de las plataformas de redes sociales o en el personaje de Violeta como arrobalasexivioleta. Y olifans de Violeta. Arrobalasexivioleta, igual. Y la página azul es la olifans. ¿Es la olifans? ¿Por qué le dicen página azul? O sea, ¿por qué no olifans como tal? A veces te censura. Hay un tema. Sí, hay tema ahí, por eso le ponen. Gracias, gracias. Compadrito, por favor, tu página azul, ¿dónde te encontramos? Sexy. Vaguito. Sexy morado. Arroba morocopalaciosoficial en YouTube y el resto de las redes morocopalacios. Gracias por venir, compadre. Compadre, gracias. Nos vemos. Recuerden que en... 15 de marzo estaremos en Mazatlán, el show un par de veces, el Perla Negra. Perla Negra. Y el 16 en Culiacán y La Reynosa. Así es. Moroco y yo, Moroco y yo, o Sergio y Moroco. Avisen quién va a ir para ver cuántos meses ahora llevamos. Sí, sí, y a ver la carnazada allá y nos la pegamos allá. Perfecto. Señores, gracias. Nos vemos. Chinita, gracias. Moroco, producción, gracias. Nos vemos el siguiente domingo aquí en esto que fue. Pardes, descuídense mucho y hasta siempre.